Nos sentimos en casa, no tenemos ninguna falta de nada, todo lo contrario. Ayer estuvimos, después de 30 horas de viaje, pudimos hacer un entrenamiento. Nos acompañó la gente, los jugadores de Fermín, de Hugo, mirando el entrenamiento y nos dieron también su apoyo. Un lindo recibimiento, tuvimos parte de los chicos. Estamos en un lugar donde no nos dicen nada que no. Sobre todo los requerimientos que tenemos para trabajar, estamos trabajando muy cómodos. Así que, bueno, ayer llegamos y estaba todo listo, todo preparado. La verdad que agradecidos por eso, porque por ahí no es fácil encontrar un lugar para entrenar y que estén todos como están acá. Acá realmente estamos trabajando muy bien. Me parece que es más fácil para nosotros venir y entrenar que creo que la parte difícil la hicieron ustedes, ¿no?, de recibir a profes y jugadores afuera y darnos las condiciones que nos están dando para trabajar. Así que, bueno, es un buen agradecimiento de ellos. También me siento orgulloso y feliz porque tuve la posibilidad de ser alumno de Hugo en el secundario. Hoy seguir trabajando como lo hace hace 25 años me parece importante. Creo que eso es un logro del esfuerzo y del trabajo que hace él, hace Fermín, hace Fabricio en la escuelita municipal. Si bien fueron gestiones compartidas, el mayor esfuerzo se lo llevó él a través de la selección. Quiero felicitar al grupo de trabajo que tengo detrás mío, que es el personal de mantenimiento que trabajó la semana pasada. La verdad, se ha costado después de 10 horas. Quiero felicitarlos a ellos. Este es un logro importante para ellos, para la escuelita municipal de Bole. Y eso lleva a toda la familia, a toda la familia de Bole, que ya hace 25 años están trabajando. Y este es un logro importante para ellos y principalmente para Santiago que está en la preselección.